Y en España el Congreso finalmente aprobó la Ley de Nietos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas personas argentinas que quieren sacar a su ciudadanía española y se encuentran con una serie de trámites lo suficientemente largos y con algunos papeles que se dificulta a veces presentar, por, bueno, lógicamente la descendencia, contar con todos de ellos. Entonces, en este caso, la Ley de Nietos consiguió la media sanción del Congreso de Diputados de España y contempla una serie de beneficios para los argentinos descendientes de españoles que quieran adquirir esa ciudadanía, con el fin de concretar una eventual migración. La Ley de Memoria Democrática consiguió 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones. Y es una normativa que prevé facilitar el acceso para los hijos y nietos de individuos nacidos en España. Esta nueva flexibilización de requisitos permitirá que más argentinos soliciten la nacionalidad española, con la cual podrán acceder libremente a Europa e incluso emigrar allí. No obstante, el proyecto de Ley de Memoria Democrática aún debe pasar por el Senado y obtener el mismo resultado que en el Congreso de Diputados de España. ¿Qué pasaría en la segunda vuelta? Bueno, está programada para realizarse a fines de septiembre y comienzos de octubre. A través de la Ley de Memoria Democrática, aquellas personas que sean hijos o nietos de españoles nacidos fuera del país debido a un exilio político, ideológico o de creencia, podrán obtener el pasaporte de España. Se trata de un proyecto de ley reparador que busca resarcir a aquellas personas que sufrieron el exilio. Sumado a ello, también podrán obtener la nacionalidad de España aquellos hijos de mujeres españolas que se hayan casado con extranjeros, quienes, en caso de haber contraído matrimonio antes de la Constitución de 1978, perdieron la nacionalidad española en su momento. En caso de ser aprobada, esta nueva ley llegaría como heredera de la Ley de Memoria Histórica. Esta ley funcionó entre el 2007 y el 2011, pero que solo permitía que menores de edad consiguieran la ciudadanía y estaba dirigida únicamente para los hijos de españoles, no así para nietos como es el caso de hoy, nietos, bisnietos, tatranietos y sucesivos. La nueva ley de nietos no determinaría un límite de edad para aplicar.